Corea del Sur prohibirá la circulación de autos BMW que no haya pasado los controles de seguridad debidos luego de que se hayan registrado docenas de incendios. La empresa automotriz alemana señaló como causante un componente defectuoso de los gases de escape. El veto entrará en vigor este miércoles, por lo que el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur informó que afectará alrededor de 20.000 vehículos. Si quieres saber más del